Latinísimo, nuestra TV online, presenta Hola, hola, disculpen, vengo de nuevo por aquí a traerles una información Ustedes ya me conocen, soy José Bernardo Bautista y puedes buscarme en mi Instagram como Quiero contarles que ya estamos en la recta final con el proceso de casting para tu canto latino en su segunda temporada Que esta vez es para toda Latinoamérica, es decir, si vives en Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador Tienes que participar, si tienes entre 25 a 40 años, si tienes el talento, ¿qué esperas? Habrá muchas sorpresas, solo te digo que tienes que apurarte, porque este proceso de casting está por culminar Puedes participar desde la comodidad de tu casa enviándonos un WhatsApp al número telefónico Con el hashtag, tu canto latino casting, seguido de tu nombre, apellido y el país donde te encuentras También es muy importante que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram ArrobaLatinísimoTV en Facebook, Latinísimo TV y Latinísimo TV Venezuela Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activas la campanita de notificaciones y así podrás disfrutar de toda la programación ¡Anímate y participa! Y muy tarde comprendí que no te debí amar Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañas duele Ella es tu final, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca ¡Cómo! Vive la vida loca Vive la vida loca ¡Ah! Recuerda que en Latinísimo TV, latimos contigo ¡ights a la parte! ¿Cómo! ¡A la parte excluta! ¡Gracias!